En materia cultural, el gobierno de Visión Morelos ha logrado con una inversión superior a los 400 millones de pesos rescatar los jardines y la infraestructura del Jardín Borda, rehabilitar el Teatro Narciso Mendoza en Cuautla y se encuentran en construcción el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, el Auditorio Estatal Teopanzolco y el Centro Cultural Juan Soriano en Cuernavaca. Estos son resultados que sirven a la gente. Estos son resultados que sirven a la gente.